...de la palabra al diputado Hugo Marcucci. Sí, señor diputado, perdón, presidente, también diputado, muchas gracias. La verdad es que uno escucha algunos discursos encendidos y pareciera ser que en esta Argentina no hay pasado, no hay antes del 10 de diciembre de 2015 una inflación terrible, no hay recesión, no hay falta de creación de empleo, no hay un banco central casi sin reservas, no hay un dólar atrasado deliberadamente que afecta a la industria y fomenta las importaciones, no hay una situación donde se destruyó el ahorro nacional, la moneda, hay una economía, por lo tanto, que se heredó que venía viento en popa. Ahí la verdad que escuchaba algunas acusaciones, algunas defensas y algún distraído podría haber dicho impericia, no, señor presidente, relojería suiza, porque era llegar hasta el 10 de diciembre para que todos estos problemas sean trasladados y heredados por el próximo gobierno para que el relato continúe. Y era un avión que se estaba estrellando, como la de relato salvaje. Pero, ¿sabe, presidente? Cambió de manos la nave y hoy estamos discutiendo estos proyectos y estamos discutiendo estas herramientas porque hay una Argentina que viene y cuando a las PYMES se la consulta desde observatorios imparciales, cómo ve el futuro, lo ven con buena perspectiva y ¿saben por qué? Porque empiezan a darse condiciones para que uno de estos elementos, que es la credibilidad, empiece a generar inversiones. Y aquí no se dice todo, porque todos hablamos de la importancia de las inversiones, de la PYMES, 51% del trabajo, 44% del valor agregado, pero dentro de las PYMES, las PYMES industriales son fundamentales. Y entre el 2007 y el 2014 se destruyó el 18% de la PYMES industrial, el 18% de la PYMES industrial. Y se habla de las exportaciones, 5% de retenciones a las exportaciones industriales. Y ahora nos vienen a hablar de reembolsos a las exportaciones y de prioridades a las exportaciones que la tienen esta ley. Que la tiene porque puede, por supuesto, beneficiarse de esa ley. Pero le doy un solo dato. Entre el 2009 y el 2015, las PYMES industriales exportadoras se redujeron las exportaciones en un 30%. Y alguno dice, bueno, es por venta, no sería tan grave. Si lo es, que se haya reducido en un 30%. El 40% de las firmas dejaron de exportar porque justamente las condiciones nos permitían. Y estas leyes que estamos discutiendo y que algunas de ellas estamos modificando, son del 95 y del 2000. Y creo que hoy otro signo de lo que nos deja es la ley de autopartes. Que muy bien decía Romero, el anterior Ministro de Economía, lo dijeron con todas las letras acá. Después alguna diputada quiso echarle la culpa a algún Presidente de Comisión. Con todas las letras boicotearon y no permitieron que la ley de autopartes sea aprobada. Pero ¿sabe qué? Había una evidencia, había una coincidencia, había un diagnóstico que nadie lo discutió. Que el grado de integración argentina en el sector automotor es mínimo, es pequeño, es de un 20%. Y eso es claro una herencia de quienes no fueron capaces de generar una industrialización compleja, diferente en el país para generar una industria que nos dé autonomía. y también habría que leer algunos libros de la restricción externa, un buen libro, donde nos habla del avance de la estrangelización, de la concentración en la República Argentina en estos años, donde se vivieron años excepcionales en el contexto internacional y que eso tampoco nadie lo puede negar. Entonces, Presidente, creo que tenemos que apuntalar con estas herramientas. Algunos nos decían que íbamos a discutir no sé qué cosas en este Congreso. Lo estamos discutiendo con humildad, lo estamos discutiendo en forma de buscar consensos y leyes que generan las condiciones para que la Argentina recupere su rol de crecimiento e integración social. Por último, es falso que las cooperativas no están incluidas. Y digo, si todos estamos de acuerdo para que las cooperativas se incluyan, incluyámosla. Y está explícita y claramente en el artículo 31, señor Presidente. Y por último, todos tenemos una responsabilidad, pero también algunos que no tenemos una presencia en el Congreso en este último tiempo, nos cuesta también escuchar algunos discursos que vienen de algunos preferidos secretarios de Estado de la época menemista y diputados en esa época. no tiene, por supuesto, todos tienen derecho a participar, pero que no nos vengan algunos a dar lecciones de desocupación, de desindustrialización desde una banca hablando del conurbano bonaerense, porque esas situaciones de miseria fueron muchas generadas justamente por la política de los 90. Que no nos vengan a dar lecciones, supongo que a lo mejor me lo perdí, algunos legisladores habrán hecho la autocrítica. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Gracias por ver el video